¡Hola, nenita! ¿Cómo estás? No soy una nenita. Bueno, claro. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¿Viniste a la despedida? Vine a la convención. A la convención. Bueno, estos se enteñan. Tienen cada vocablo que nos dejan loco, ¿eh? Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, Titi, llegó el momento de la despedida. ¿Hoy se terminó? Se termina hoy. Se está terminando. Unas sensaciones, ¿no? Fuertes. Pero bueno, fueron las despedidas por los siete países y Banfield tenía que ser el cierre. Acá, en donde te vieron nacer, ahora te espera la gente. Ahí vimos ya que están llegando de todos lados. Personalidades de la política, de la cultura, de otros países. ¿Qué sentir, no? Muy contento, ¿no? Muy contento porque uno lo que espera siempre en un final es que en el final también vengan a saludar. Así que bueno, contento y vamos a esperar de hacerlo mejor para que todos la pasen muy bien. Bueno, listo. Nos vemos allá. ¡Vamos! 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 ¡VAM! 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 Muy fuerte un aplauso solo para la orquesta. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a presenciar un momento muy especial, único, irrepetible. La despedida, el final, el retiro del titiritero de Banfield. Sabemos que ya hizo su despedida en varios países de Latinoamérica, Guatemala, Uruguay, Bolivia, México, Brasil, pero hoy se despide aquí, en Banfield, el barrio que lo vio nacer. Así que por eso les pido un fuerte aplauso para dar la bienvenida al titiritero de Banfield. Qué momento, ¿no? Acá en tu casa, acá en tu barrio, te despedí, ¿se terminó? Se termina acá hoy, estoy muy contento. Cuando el año pasado, en diciembre, tomé la decisión de que iba a ser el último año, hice como un video en internet, simplemente, y lo que pasó fue que alguna gente de otros países me escribió, me avisó que quería que ese país esté en la despedida. Entonces logré pasar primero por Guatemala, por Uruguay, por Brasil, por México, por Bolivia, por El Salvador, Ecuador fue la última presentación oficial, el 12, y quería hacer un cierre acá con la gente, con ustedes. ¿Cuántas funciones en este año? Este año fueron 51 funciones de la despedida, 51, y en el cierre del total de las funciones de estos 25 años son miles de funciones. Creo que no llegan a 2.000 funciones, pero son más de 1.000 funciones y son más de 800 lugares. Increíble. La gente quiere saber por qué. Bueno, el por qué es un poco, lo compartí un poquito por internet, pero lo comento por ustedes. Yo después de muchos años, muchos años, no había agarrado nuevamente el bolso y viajado por la Argentina. Entonces me pareció que podía tratar de hacer eso. Entonces el año pasado, en diciembre, hice una gira por Rosario, por Córdoba y por Santiago del Estero. Y yo había empezado a sentir algunas cosas que pasaban, ¿no? Que les cuento uno como para que tengan una idea. Yo estaba en Córdoba, muchos de ustedes conocen mi primer espectáculo, El titiritero de Banfield. Yo estoy con Bobby, discutiendo con él en un momento. Entonces le digo, ¿por qué él quiere vivir solo? Entonces yo le digo, no puede vivir solo, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Acaso tenés novia? Ustedes, los que vieron mi espectáculo, saben que eso pasa muy rápido. Es una cosa, un diálogo muy, pero muy rápido, que no hay silencio casi para eso. Le dije, ¿qué, tenés novia? Y alguien del público dijo, sexista puede tener novio. Entonces, yo no podía salir de ninguna manera, digamos, no podía salir de esa situación. ¿Con ningún chiste? Con ningún chiste. No podés salir con ningún chiste. Entonces no podés remontar la situación. Lo que sucedió fue que, aparte siento que el público en ese momento se divide entre los que dicen, tiene razón, pero no lo dicen. Y los que dicen, esto es una ridiculez. Pero a la vez, en vez de seguir viendo el espectáculo, se quedan pegados a esa situación. Y yo no puedo remontar el espectáculo. No lo puedo remontar. Entonces es un clima que se va. Que se va definitivamente. Es como para compartir una cosa con ustedes. Después la otra cosa que me esperaron, en Rosario, esto, para decirme que estaba muy bien como yo manejaba los títeres, pero que me empiece a cuidar con el lenguaje, porque Bobby le había dicho vieja a una mujer de la tercera edad. Y que eso no va más. En este país no va más. En el mundo no va más. Y que una vieja, que Bobby le dijo vieja y que cuando terminó el espectáculo la vieja vino a abrazarme, obviamente. Pero había alguien tratando de defender. Entonces dije, lo que ha cambiado sustancialmente en este tiempo es el humor. Lo que ha cambiado es que la forma que yo tengo de trabajar, que tenía de trabajar, que era de jugar con el público y de provocar al público abajo del escenario, eso ya no es bien visto. Porque eso ya es bullying. O es cuestionado. O es cuestionado, por lo menos. Entonces, la línea divisoria es súper finita para que mi trabajo pueda ser mal visto. Y nunca esa fue la intención de mi trabajo. O sea, yo provocaba para otra cosa. Para generar nuevas cosas, digamos, más avanzadas. Entonces, ahí agarré y dije, les cuento dos, ¿no? Pero así empezó todo el coso de que el borracho es sexista y que es abusador. Tuve una denuncia en Brasil de una chica que porque el borracho se la quiso levantar, ustedes lo conocen, fue a presentar de que eso se sintió abusada. y en la universidad y en la universidad tomaron la cosa y yo dije, yo me estoy ahora metiendo en un mundo que no me interesa. Nunca esa fue mi... Nunca fue el objetivo ese de ese juego. Aparte era muy loco porque estaban denunciando un títere, ¿no? Aparte de todo. Pero lo tomaron. Lo tomaron. Entonces, es como que ahí dije, bueno, ahí entendí otras cosas en realidad. Ahí entendí que yo estaba un poco actuando ya hacía mucho tiempo. El espectáculo El titiritero es del año 95. Si ustedes leen la síntesis, dice un joven Ya está. Ya está. Ya está. No más preguntas. No más preguntas. Exactamente. Entonces, y la otra cosa es que los personajes solo los reconocían las personas de más de 40 años. Los menores de 40 años no veían personajes conocidos. La abuela que muchos de ustedes conocen, Margarita, ¿no? Esa abuela no existe más en este tiempo. Mis hijos por ahí tienen las últimas abuelas pero en general las abuelas son hoy se hacen la cirugía plástica, van al spa. Es otra abuela. Es otro tipo de abuela. Cacho fuma en un bar. No se puede. No se puede hacer más. Beto es un borracho que habla sin parar y jode a todo el mundo y nadie lo echa. No se puede. No hay más. Entonces empecé a darme cuenta. Bobby, la forma que tiene que ser en este tiempo él ya no podría estar con decir todo lo que se le ocurre todo el tiempo. Ahí me di cuenta que había pasado el tiempo y que entonces yo tenía que parar y cerrar un ciclo y ir hacia otra cosa. Por eso fue que en diciembre, fin de año en Ushuaia dije la última porque también pensé que muchas personas por ahí podían no entenderlo. Como que pensar que era muy arbitrario. Entonces bueno, lo hice en todos los países y lo curioso fue que en la presentación en el minuto antes de salir siempre tuve la sensación que me había pasado de tiempo que igual podía salir mal que igual podía ofender pero la realidad fue que como era un entorno de despedida los que me iban a ver eran gente que me conocía entonces no sucedió eso. La pregunta que se me ocurre es si lo cuestionado es el contenido ¿qué culpa tienen los títeres? Por eso mismo yo lo que digo es yo tomé una decisión que era esta ¿qué hago? Ajorno los títeres los adopto los adapto a este tiempo la característica de los personajes es que no pueden hacer eso sin morir. Si yo cambiara a la abuela le cambio el discurso ¿qué es eso? ¿entienden? Tengo que hacer otro Bobby tengo que hacer otro entonces yo llegué a la conclusión que el único que podía cambiar realmente era yo entonces por eso fue que dije esta es la última el que va a cambiar soy yo y lo que voy a hacer es voy a desaparecer también porque lo que sucedió fue esto voy a desaparecer ¿por qué? porque no creo más en los especialistas no creo que este tiempo que estamos viviendo donde yo percibo fanatismos en contronazos por cualquier cosa no necesita más de especialistas necesita de personas que tengan visiones más generales no necesitamos de titiriteros bailarines músicos necesitamos de artistas gente que venga a comunicar cosas y trate de nuevas maneras de encontrarse con la gente que aún no tiene ganas de salir del celular y encontrar algo en vivo entonces dije se terminó la realidad también es que mi ciudad no tengo el mismo vínculo que tenía hace 20 años he recorrido el mundo el mundo es mucho más grande quiero ser una persona del mundo nada más no sé si podemos invitar al público a que te pregunte algo alguna no sé alguna duda algo que quieran preguntarle a Sergio o comentar no me quedo claro no vas a hacer más títeres directamente buenísimo está buenísimo que me vas a dar pregunta si voy a usar títeres voy a hacer títeres pero no seré más titiritero soy una persona que hace cosas y que están mezclados todos los que han visto viejos de mí saben que no es un espectáculo de títeres es un espectáculo que hago donde se mezclan los lenguajes pero yo creo que si una persona va a ver viejos de mí y sale no dice fui a ver un espectáculo de títeres dice otra cosa entonces ese último espectáculo tiene las características de lo que yo voy a hacer y claro y será dicho hago un trabajo hago un espectáculo eso y obvio y también importante y voy a mantener obviamente ese espectáculo y también mantengo viejos los tres que se fueron son los que hice la despedida con los personajes que nombré Bobby, la abuela Cacho, Beto Virginia todos esos esos se fueron ¿Bobby está de acuerdo? Bobby Bobby está Bobby está de acuerdo sí en el sentido de que ahora lo van a ver porque en el siguiente momento va a salir Bobby y ustedes van a ver en vivo lo que pasa bueno no sé si te quedó algo a vos en el tintero si querés agregar no solamente esto para aquellos que han que han leído mi libro de Vangel a México saben que en la crónica de México yo cuento la historia de un chico que en el año 96 en Bolivia le dibujó una remera a Bobby que yo nunca la usé y solo la llevé a México el día que iba a ser mi primer función en México entonces el día que hice mi primer función en México había solo seis personas en el público y una de esas seis era ese chico con nueve años más que estaba de vacaciones en México y cuando se enteró en el diario fue a verme ese chico se llama Federico Kirsten y es boliviano cuando cuando yo anuncié en el video cuando yo largué el video sus padres mandaron un video de despedida a Bobby pero él nunca dijo nada hasta antes de ayer que me mandó una carta y que yo voy a compartir con ustedes Federico Kirsten querido Sergio hace ya tanto tiempo que quería escribirte pero a veces mientras más deja pasar uno más difícil es y yo dejé pasar casi un año en primer lugar quiero disculparme porque haya pasado tanto tiempo y en segundo lugar por nunca haber mandado el video te voy a ser sincero al grabarlo o intentar grabarlo no pude contener las lágrimas y pensé que por lo triste que salió el resultado no sería adecuado demasiado bajón y no tuve el valor de volver a intentarlo tienes que saber que Bobby Beto la abuela y todos los demás son recuerdos que guardo igual de profundo como mi niñez y la noticia que dejarían de ser y después simplemente pensarlo me recolgó de golpe que hace ya tiempo dejé de ser un niño algo que nunca había notado o no había querido notar una gran parte de mí quería no quiso crecer con el fin del titiritero veía uno de los últimos restos de mi niñez convertirse también en recuerdo ya sé es un pensamiento tal vez demasiado egoísta pero recién estoy aprendiendo la dura lección de no ver a los lindos recuerdos con pena porque ya han pasado sino también con la alegría de que hayan pasado eso es lo que yo hace un año quise decirte pero escribirlo ahora es más fácil espero que la última vuelta haya sido la fiesta que te imaginabas algo alegre como es debido despedirse algo que también tengo que aprender como que nada es eterno también tardé en entender que Sergio Mercurio es mucho más que el titiritero de Banfield esto último por más obvio que sea es algo que el niño en mí a veces no quiere entender porque cada vez que veía había visto tu show es él quien está mirándolo ahora realmente estoy curioso de ver qué trae este nuevo tiempo tiempo para vos y tal vez también de ver qué nos traerá nuevo Sergio Mercurio a sus fans te mando el abrazo más grande que se pueda mandar por internet y prometo no dejar pasar otro año sin noticias saludos a todos qué fuerte qué fuerte no bueno quiero contarles que contamos con la presencia del reciente electo intendente de la municipalidad de Banfield adelante por favor fuerte aplauso en nombre de la municipalidad de Banfield de la gestión recién electa quiero entregar en este momento hacer la entrega de la chave de la ciudad al titiritero que no podrá abrir ninguna puerta de departamento pero todos los estacionamientos muy bien fuerte el aplauso qué momento cuántas emociones vas a dejar de trabajar el trabajo de mi hija no es trabajar lo que voy a hacer o sea voy a seguir vas a vender los titanes no yo los compré los pongo en mi casa en una vitrina hermosa chichiritero vos se se lembra de mi tuvimos un romance enrique grávida miña filia su filia ah pero voy a decirte si vino una es joda vas a dejar de trabajar en serio pero pará para escuchar aprende a ver la vida de a uno para brinquearle inclusive disculpe yo vengo en nombre del municipio de Loma de Zamora y bueno hemos logrado terminar el puente de la noria después de un par de años y tenemos algo nuevo para proponerle aparte de contratarlo este año te pagaríamos mirá yo soy delegado del municipio de Lanús vamos a ofrecerte el doble de dinero de lo que te ofrece Lomas pero tenés que llamarte titiritero de Lanús ah Lanús ofrece Lanús ofrece el doble de Lomas titiritero por allá alguna oferta más compañero el titirio se va el titirio se va no se va el titirio se va el titirio se va el titirio se va no se va el titirio se va bueno vamos un corte vendemos y ya volvemos no pongan Netflix bueno espero estén bien ahora vamos a continuar con las despedidas y también hoy es la despedida de Bobby el personaje del titiritero de Banfield es la última vez que veremos al titiritero hacer de titiritero por favor adelante fuerte aplauso para Bobby y el titiritero de Banfield la última presentación aquí con nosotros con Banfield hola un gusto chicas hola te pido que no sal que no me rompa la bola hola como andas papá rubia todo bien María Muchastegui buenas como andas una alegría verte chupanqui hola maestro mucho gusto buenas hola todas las viejas hola como andas todo bien sabes esto con un tinte bueno 10 años medio que haces papá buenas hola todas hola andas lindo para venir de negro con el sol no espectacular hola flaco que haces que haces que lindo verte antegar más hola buenas hola a todos que haces esto querías esto querías te sirve te sirve perfecto buenas las músicas Juanpa todo bien muchachos como le va dale apurate abuela ay abuela ya estás llorando antes de tiempo vieja hola hola que andas como andas como andas que haces Javi todo bien todo bien me alegro hola como andas chabona bien nada no te saludé Piero que bueno que viniste como andas todo bien hola flaco todo bien un gusto hola maestro suave que soy de colchón buenas Leo que lindo verte que lindo te vi en la propaganda esa que vendía no sé que mierda pero estuvo bueno realmente estuvo bueno maestro buenas a todos comisario todo bien hola oveja que haces Mario como andas eso fue inseminación artificial o sea lo que digo tenés más de un pibe ahí boludo fuera de jodas te digo tenés más de un vení para acá te quiero decir una cosa ¿qué haces? Nari ¿todo bien? ya me oliste ¿no? me oliste me oliste entra yo te quiero decir una cosa con respecto al justamente lo que tengo que hablar con vos tiene que ver con esto que estás diciendo Nari gordo todas esas cosas para lo que te quiero decir el de barba ¿qué onda? eres el hijo de Alberto Fernández mira yo te quiero decir una cosa yo te quiero decir una cosa toda esa joda que estás haciendo no se puede hacer más chupame un huevo no, no, no no se puede no, no chupame un huevo que no se puede hacer más no se puede hacer más justamente la despedida que estamos haciendo ahora tiene que ver con eso que esas jodas que vos hacés no se pueden hacer más ¿por qué? porque te pueden meter en cana ¿a vos? no, no sí, o sea o sea yo le digo bueno pónganme imagínense que pónganme los grilletes le digo lo recago yo te quiero decir una cosa o que me pongan la tobillera yo pido la tobillera Bobby, Bobby yo te quiero decir una cosa la joda que estás haciendo ninguna de esas jodas se puede hacer más no lo vi a Cherco ¿qué haces Cherco? ¿todo bien querido? no te había visto ¿todo bien? hola flaco ¿cómo andás? ¿todo bien? ni un pelo de tonto ahí está ahí está bueno Diana te quiero saludar bien hola flaca menos mal no, te ibas a poner mal tanto tiempo vaya así tanto tiempo para vos para vos también ¿vos decís? sí ¿se me nota? no ah, entonces no entonces tanto tiempo para mí no yo lo que digo realmente Bobby, vení para acá lo que te quiero decir es esto hay situaciones que están pasando que ya pasaron vos no la viste porque terminó el espectáculo que me dijeron es a mí ¿entendés? y son cosas de tu compartimiento no entiendo lo que te estoy diciendo es que en este tiempo o sea hace 25 años cuando vos las jodas que hacías vos estaba bien ahora no está más bien no entiendo no, no, no no está más bien pero boludo si yo no tuve problema vos no tuviste problema pero cuando termina el espectáculo me lo dicen a mí y defendeme pelotudo pero no es que no es o sea pero sos un garca boludo mirá yo te hago la gamba ¿saben lo que es aguantar a este pelotudo ahí atrás todo el tiempo? no rompiéndome las pelotas yo te quiero decir una cosa no, no, no boludo ponete de mi lado yo me pongo de tu lado pero por ponerme de tu lado te estoy diciendo que esta es la última vez que vamos a salir juntos la última bueno o sea puedo hacer mi vida podés hacer tu vida de acá para adelante pero y vos que vas a hacer yo dejo de ser también el titiriterio de Bambi ok perfecto es lo que siempre quise que me dejes de romper las pelotas así que bueno yo ahora te podés bueno, perfecto gente por favor no toquen la marcha fúnebre porque me recagan en la onda ¿no? o sea lo que digo es me voy a despedir me hubiera gustado vivir para verte con los trillizos me hubiera gustado pero en todo todo no se puede en la vida ¿no? así que bueno oveja amigo nos vemos nos vamos nos vamos a ver si de alguna manera nos vemos que se yo hoy en día viste medio pedís una bruja quiero hablar con vos algún milagro si vos tenés conexión directa o no por eso pedile a Dios algo Rosy chau Santi como rompe las pelotas bueno hijo de Alberto una alegría verte ¿qué onda boludo? ¿qué sos? puto travesti ¿cómo mierda se te dice? porque para mí originalmente serías un puto digamos ¿no? pero cómo se te dice sos un puto listo nos vemos chau bueno ahí estás encantado de verlo chau flaco chau querido alegría verte nos vemos chau Diana chau Silbala chau chau falso tío nos vemos nos vemos hasta luego chau hasta luego Silvia chau abuela llora un poco vieja hace el rol de llorar dale llora nos vemos viejita te quiero mucho chau chau querido chau papá Mariano una alegría chau chau yo tengo ideas para que te quedes deciles deciles ¿vos tenés? si ¿se parecen a las otras tuyas? nos vemos chau hasta luego bueno una alegría verte chau papá nos vemos chelco nos vemos querido te vi con pelo chelco te vi con pelo nos vemos chau papá hasta luego nos vemos chau flaco guaraní querido cantate algo que si el vino viene no pero yo me voy no pasa nada chau lobrita chau nos vemos ¿vos también vas a llorar? ay otra maricona vamos viva la maricona todo yo sabía que vos ibas a llorar que momento de mierda nos vemos nos vemos gente varela una alegría verte y que no me hayas acuchillado chau hasta luego soy 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 chau papá chau nos vemos chau chicas chau 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 no por acá no por acá no te puedes ir ¿cómo? por acá no te puedes ir pero boludo nosotros vinimos pero por acá no te puedes ir porque esta es una salida distinta ¿cómo? vení ¿ves allá? ¿a dónde? ¿ves allá? que hay una estructura lo que está delante es un teatrino el teatrino que tenías vos exactamente este es el teatrino que tenía yo pero boludo te olvidaste la tela justamente es un teatrino al revés vos cuando aparecías te asomabas por arriba ahora tenés que entrar es un túnel posta es un túnel vos vi pará 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 te quiero decir una cosa lo que te quiero decir es que como es la última vez que nos vemos te voy a decir algo que nunca te dije si no fuera por vos yo nunca hubiera sido el titiritero de Banfield quiero que lo sepas yo te quiero decir algo te quiero decir algo también ahora que sos tan pelado ya no me da gracia joderte me gustaba joderte cuando te podía defender chao chao gente así ¿no? 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 una palabra Bobby, decí algo chao putos espera Bobby a donde va Bobby, espera a donde vaya así nomás Bobby Bobby, 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 escuchá necesitamos algo más qué haces, a donde vas cómo a donde voy cómo a donde voy si no sé a donde vas a la playa ¿te lo registro? seguro a Bobby no, lo que hemos visto no se vio jamás, nunca ni con los mapes, ni con caros una risota en Crónica TV, nunca esto es increíble vamos lo vi recién que se fue caminando se fue caminando solo, Bobby tenía piernas, se fue lo seguí, lo acompañaste a la calle me dijo que se iba a la playa ustedes vieron lo que pasó, increíble muy peronista muy peronista muy peronista impresionante linda la convención linda la convención bueno ahora ex titritero ya sí qué sensación a ver contanos es raro porque uno lo planea pero cuando lo haces es fuerte así que ya está pero bueno como hicieron hay que soltar esto lo tenía que hacer yo lo tenía que hacer y estoy contento y agradecido porque hayan venido a acompañarme de las distintas maneras que han venido a acompañarme en este momento que es el cierre del titritero de Banfield gracias yo me siento un poco estafado porque yo vine a la despedida y estás ahí vine a la despedida del titritero de Banfield y estás ahí ¿cómo es? bueno pero estoy acá pero el que se despidió fue lo que expliqué al comienzo cuando explico dejo de ser el titritero de Banfield dejé de ser el titritero está en internet está todo avisado no hay ningún error el titritero de Banfield lo dejo como nombre también lo puede usar otro y no hay problema titiritere usa titiritere titiritere desde la municipalidad me parece que es muy bien lo que estás haciendo porque esta ciudad tan linda tan llena de estacionamientos no puede ser recordada por un titritero bueno no sé si para el periodismo mejor que decides hacer puede ser puede ser si fue pobre yo no puedo comprar ahora no bueno no vende los titere como la palabra la intendente si vos te equivocaste así titiritero todos nos dimos cuenta ahora nosotros lo tenés que asumir no tenés que pagar como no no tenés que morir no entiendo tranquilo un poco de cordura como dice como una corona no sangre no vos ven acá ven acá con el titiritero con el titiritero la cabeza con la cabeza el titiritero no paremos un poco muchachos tranquilos tranquilicemos no oficial mantenga el orden por favor como la cosa que es eso no vos tranquilo vos tranquilo vos tranquilo la municipalidad siempre atenta al pedido de la agencia si muy bien pidieron luz de red tienen luz de red tienen la muerte del titiritero tendrán la muerte del titiritero vamos vamos que sea la voluntad no 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 se está yendo no 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 se lo está yendo las manos esto para no sangre no me impresiona para acá me dice que tenemos un pico de rétting mantené la cuchilla ahí afilá hay que estirarlo dale vas a tener que morir no no si morir no nos queda mucho que elija como morir pero esto tiene que tener un final parece sí pero de qué manera porque a mí me impresiona tranquilo dejá de respirar por ejemplo a ver probá eso dejá de respirar pero no se puede a la una a las dos no 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 boluda con vino es incómodo ¡Santía con vino! ¡Santía con vino! conseguimos la municipalidad es una locura no es suave no te va a pasar nada no sentís nada tranquilo yo te acompaño vos tranquilo nunca me dejaron no me dejaron pero te quiero decir mi vieja nunca me entró muere uno y nos beneficiamos todos mi vieja nunca me dejó nunca me dejó entrar a la pileta después de comer y lo de Santía con vino tampoco no pero son las reglas nunca te dejó aprovechemos ahora vas a poder probar debe ser una muerte terrible boludo tranquilo 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 vos relajate vení acompáñame es suave entregate entregate esto había que hacerlo no era para esto había que hacerlo están entendiendo mal oficial por favor ayúdeme circule por favor circule por favor circule por favor todas las instituciones están de acuerdo circule por favor pero no era para esto a ver es muy cómodo vení acóstate ahí está la cabeza para acá mirá le preguntamos ahí está ahí está la sandía ahí está el vino tiembla tiembla oh padre que Dios lo tenga la gloria pueden pasar a saludar selfie 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 wiki wiki último momento último momento permiso cuidado por favor despacio padre por favor despejate 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 por acá despejate por acá cuidado despejate que despejate que despejate adiós 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 vos quien sos yo si vos como te llamas Sergio ajá sos de por acá soy de acá del barrio pero estabas antes te invitaron si del principio pensaban lo mismo que yo es muy muy parecido pero igual no es es como don diego de la vega y el zorro se parecen pero no son iguales listo vayan llévenlo vamos permiso permiso ahí es el final que te pareció y que tal la despedida que te pareció no para sostener una convención hay que hacer cosas un poco ridículas pero eso es ser adulto chau y vemos que siguen llegando los invitados en esta jornada que promete ser muy muy entretenida a ver aquí tenemos una representante de a ver de que buenas tardes buenas tardes soy Teresa del sindicato docente el sindicato docente estamos muy tristes porque el titiritero de Banfield no va a trabajar más y los títeres son muy importantes para los niños no pero el titiritero no hizo nunca títeres para niños bueno y seguimos recibiendo gente a ver ahora es el turno de que tal buen día como barrio viejo representante de la CGT el pueblo peronista junto a la cultura a los titiriteros por la cultura por el pueblo apoyando el arte por los títeres y por Perón pero te quiero contar algo porque es muy amigo el titiritero de Banfield te voy a contar mil tengo un millón de anécdotas me emociono cuando hay una estábamos en el camarín terminó la función le digo mirá Titi que hay 15 personas afuera fijate que vas a hacer y el tipo mirá me emociono me emociono la piel de gallina salimos y el tipo los encara porque tiene esas cosas el Titi un artista va a lo encara y dice hola y pasa a vos te parece increíble bueno adelante bienvenido bueno acá a mi derecha vemos el ingreso del intendente de la municipalidad de Banfield ahora sí qué tal buen día buenos días buen día cuéntenos venimos a la inauguración de este parque municipal de Banfield muy bien muy interesante estamos de acuerdo en decir que ahora Banfield es un municipio independiente Banfield es un municipio independiente sí muy bien bueno esperemos que tengan éxito y le damos la bienvenida para la despedida del titiritero de Banfield adelante adelante acomodense muy bien vemos que las personalidades políticas han comenzado a llegar y en este caso la intendente de Banfield bueno y seguimos recibiendo gente en este caso el padre el padre qué tal qué tal padre hola buenas tardes todos bien el padre Herrera vengo en representación del arzobispado de Loma de Zamora venimos a acompañar al titiritero de Banfield en este momento tan importante de su carrera como es su despedida así que siempre acompañando a Toby y a Anarizota y bueno es importante por esto porque bueno el titiritero siempre en su espectáculo manifiesta la presencia del señor excelente bueno adelante pase nos vemos y ahí vemos que llega también más invitados a ver qué buenos días yo vine de Brasil yo tuve un romance con el titiritero fiquei grávida mi hija conocélo sí acá tenemos una posible hija del titiritero pero que tiene de parecido sus ojos ah guau es verdad es verdad bueno bienvenida adelante pase gracias esto puede llegar a ser una primicia una bomba una posible hija del titiritero se hizo presente la reconocerá los ojos son iguales oficial qué tal buen día buen día cómo le va qué viene al evento vengo al evento en representación de me han encomendado garantizar la seguridad del mismo y a su vez y sobre todo a ofrecerle al titiritero de Banfield como nuevo desocupado el cargo de contraalmirante de la fuerza a fin de que el mismo organice y discipline el nuevo cuerpo a crearse de titiriteros de nuestra institución ah pero muy bien o sea la policía en la seguridad y en la cultura en el arte siempre apoyando el arte bienvenido entonces oficial adelante pase espero que disfrute qué me cuentan eh la policía vinculada con el arte la policía con la seguridad la policía con nosotros increíble y seguimos seguimos recibiendo invitados ahí se acerca a ver hola qué tal hola buen día su nombre Peter yo soy el mentor de Pupeter of Banfield me presento por primera vez el mentor mire que bien años que no se estaba metido entre colchones con tijeras para que meto la cara el bricolage y yo le digo ¿qué está haciendo? y pienso que soy un muñeco y yo miro la cara y digo pero es Bobby Kennedy al mentón cuadrado el joven rubio la saca del cielo después la matamos a Bobby Kennedy bienvenido adelante bienvenido adelante y 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